La lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso «¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?» Él contestó «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis y decidle». El Maestro dice «Mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro «¿Soy yo acaso, Señor?» Él respondió «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar». El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido». Entonces, preguntó Judas el que lo iba a entregar «¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió «Tú lo has dicho». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús». Estamos en el miércoles santo. Jesús nos muestra que su entrega hasta la muerte no ha sido inútil. Así, va a cumplir la misión encomendada por el Padre, solidarizándose con toda la humanidad, con todo su pecado. Cuando Jesús quiere celebrar una fiesta de gratitud, de amistad, de cercanía hacia sus discípulos, uno de ellos, uno de los que está dentro, le traiciona, le abandona, le vende. Una cena que iba a ser signo de alegría, de comunión, se convierte en signo de dolor y de traición. Ya ha concertado todo para traicionarlo. Jesús cumple radicalmente su anuncio. Aquello que ha dicho ahora se está pidiendo, se está haciendo realidad. Y ante esa realidad que se van a tener que afrontar por parte de Él y también por parte de los que lo queremos, de sus discípulos, nos da aliento, nos da esperanza. Ayudemos, muy especialmente en este día, a los que se sienten cansados. Démosle esperanza, que no se sienten solos. Ayudemos a los que están desesperanzados. Entremos en la Pascua, paso a paso, hacia una vida nueva. Realizamos la comunión espiritual con la decimoprimera estación. Jesús en la cruz se dirige al Padre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta hasta la hora nona, vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente, Elí, Elí, le más abactaní, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. La soledad de Jesús se hace terrible. Jesús rompe un instante su silencio para proclamar su soledad. Señor Jesús, guarda nuestra fe en esos momentos en que tenemos que escoger, luchar y sufrir solos. Pon en nosotros la certeza de que el Padre está siempre con nosotros, incluso cuando el sufrimiento que revela nuestra fragilidad nos oculta su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.